Es debatible el tema, tú también puedes llamar y opinar al 809-289-0100 Y el tema de hoy, bueno, lo dimos en el Cachú Mañanero Sí, pero quiero, antes de decir eso, a los oyentes que estaban anticipando que íbamos a hablar de la paz con el corona y etc. De la iglesia con el coronavirus. Como ayer hablamos del corona, decidimos darle una pausa al tema corona, virus. Paz. Sí, pausa. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva película de Disney que se llama Onward y que está incluyendo un personaje gay. Y en lugares como Rusia, que eso fue lo que hablamos en la noticia, prácticamente lo quitaron el personaje. Lo quitaron, le cambiaron diálogo porque no estaban de acuerdo con la propaganda de Hollywood de la diversidad, según ellos. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces, nosotros queremos saber su opinión al respecto. ¿Entiendes que Disney se está pasando? ¿O no hay nada malo con esto? 809-289-0100 para comunicarse con nosotros aquí en línea. Seni, estamos hablando. Sí, lo que iba a decir es que yo estaba en el baño. Hola. Hola. Entré ahora mismo y va a entrar y dije, ¡tengo el tema! Vamos a apuntarlo para mañana. Ok, ¿el tema entonces me repiten cuál es? Oye, mira, resulta ser que Onward, la nueva película de Disney. Ah, lo del personaje gay. Lo del personaje. ¿Estás de acuerdo que se incluya? ¿Entiendes que se ha pasado Disney o entiendes? Me gustaría ver hasta qué nivel es esta exposición del personaje, o sea, ¿cuáles son los puntos que toca que podrían ser escandalosos? Porque realmente el hecho de que sea gay no es escandaloso, sino... ¿Qué sería escandaloso? Eso es una buena pregunta. Eso es algo que me gustaría verlo. Hay una llamada. Bueno, vámonos con una llamada 809-2890. Siguen, estamos hablando de la nueva película de Disney Onward. ¿Estás de acuerdo que incluyan a un personaje gay? ¿Sí o no? ¡A lo bueno! ¡Hey! ¡Hola, chicos! ¡Hey! ¿Cómo estás, Ahmed? ¿Amed? ¿Amed? Todo bien, ¿y ustedes? ¡Qué bueno! Cuéntanos, Ahmed. Bueno, miren, yo hoy voy a comentar justo lo que acaba de mencionar, Zen, y todo depende hasta qué nivel se está presentando el asunto. Yo entiendo que es una película de niños y obviamente Disney no es tan alocado como para presentar cosas que niños no deberían de ver, pero de que se incluye un personaje gay, yo entiendo que no hay ningún problema porque es una realidad que estamos viviendo y si no se incluye en la película, ¿quién evita que un niño, que los niños no se den cuenta de esa realidad? Y lo ven en YouTube o lo ven en otros sitios. Exactamente. Y muchos youtubers que los niños siguen también. Son gays, claro. Usted no sabe de la vida de ellos, de cuáles son sus preferencias y son youtubers que sus hijos siguen, entonces no creo que debería de ser un problema a menos de que lo que se presente no sea un contenido apto para niños. Y ojo, igual si son parejas heterosexuales y presentan cosas que no son de vida, es lo mismo. Ok, pero una pregunta, vamos a especular aquí. Digamos que este personaje gay se enamora y tiene una pareja, igual como los personajes heterosexuales que se enamoran y tienen una pareja y se pueden dar un besito y todo y eso no es ni pornográfico ni mucho menos y está en todas las películas de Disney. Entonces, en ese sentido, si se presenta el caso de ese romance gay, ¿entenderían que es correcto, que está bien, que se ve bien o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa es mi opinión, porque es una realidad del mundo que vivimos, o sea que no importa la edad. Gracias, Met, por tu llamada. Gracias, no importa la edad que tenga tu hijo al quien le tengas que explicar qué es eso, ¿tú entiendes? Antes había que explicarlo igual, porque preguntaban, ven acá, en el colegio siempre decían, mami, ¿qué es ser gay? ¿O qué es una lesbiana? Había que explicar. Ahora se está volviendo menos tabú y mientras más lo hagan, menos tabú se va a volver y es algo 100% normal, o sea, siempre ha sido normal, pero ya es visto como 100% normal en el mundo, en la mayoría de los sitios, en Rusia claramente no, pero es algo que mientras tú lo aceptes con amor, ¿entiendes? Y lo expliques con amor, el mundo puede volverse mucho mejor y con menos odio y con menos, tú sabes, eso opino yo, no sé, y que Disney lo haga. Sí sabes, men, sí sabes. Vamos con una llamada 809-2890-100, a ver qué dice el público de hoy. Aló, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, ¿con quién hablamos? Con Desiree. Desiree. Cuéntanos, Desiree. Muy bien, yo soy fan de Disney, estoy muy emocionada de ver esa película, la colaboración de Walt Disney y Pixar, de verdad, muy emocionada. Lo que yo entiendo, los productores dijeron, o fueron los guionistas, no me acuerdo bien, que no fue su intención crear ese personaje gay, o sea, simplemente salió en el desarrollo de la historia. Ok. Lo que yo no estoy de acuerdo es que meten o que forcen eso en una historia, como pasó con la Bella y la Bessie, el live action, él era gay cuando en la historia no era gay. Ajá, ajá. Muy leve, realmente, en este caso. Entonces, tú hablas con tus hijos y le explicas lo que pasa. Sí. Sí, no, y así eso yo creo que provoca menos bullying también. Cuando tú a tus hijos eso se le explica como algo normal, no van a estar en el colegio diciéndole a un niño, ¿tú entiendes que le guste el otro sexo, entiendes, en cuanto al amor? Claro, vámonos con otra llamadita, ¿a lo buenas? Sí, ¿buenas? Sí, ¿buenas? ¿Con quién hablamos? Juan Francisco. Hola, Juan Francisco, bienvenido, cuéntanos, ¿qué piensas? Mira, estoy escuchando el tema, lo bueno de esto es que Disney siempre ha jugado con la mente de los niños, ¿me entiendes? Ellos siempre te ponen personajes que son femeninos, te lo ponen masculino. En el caso de Madagascar, siempre uno ve un hipopótamo que es macho, ellos te lo ponen hembra, entonces el niño se confunde. La película del tiburón, un tiburón siempre el que come, el que mata, el tiburón, la película cual es esta del tiburón que no mata a gente. Ah, Nimo, Nimo, Nimo. Ajá. Sí, Nimo, él dice Fish and Friends. Disney siempre juega con la mente y precisamente de los niños. Sí. No, y más con todos los temas que siempre están saliendo, del feminismo, que no tiene que ser un hombre que haga tal cosa, que no tiene que ser una mujer que haga tal cosa, entonces... Yo me quedé un poco como confundida con eso porque, o sea, al final, o sea, todos los animales tienen su parte de sexo femenino y sexo masculino, o sea, como que... Yo entiendo que lo que Juan Francisco quiso decir es que juegan con la mente de tal manera de que quizá te presentan a alguien masculino, un animal masculino, pero le resaltan cualidades femeninas mientras que es masculino, ¿entiendes? Pero, ¿quién dijo que el hipopótamo es masculino? Hay hipopótamo hembra y hipopótamo macho, o sea, al contrario, es como que qué bueno que se... para que no piensen que es nada más macho, ¿no? No, no, que te presentan cualidades de la personalidad que pudieran ser de una femenina, ¿entiendes? Y tú dices, espérate, pero es un varón, pero se oye como una hembra, así. Para crear curiosidad en los niños, ¿entiendes? Pero la de Madagascar era una hembra. Sí, sí, en ese caso no estoy claro, pero yo creo que lo dijo como un ejemplo flotante. Otra llamatita, hello. Hello, buenas. Hola. 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 ¿Con quién hablamos? Con Jenny. Jenny. Bienvenido, Jenny. Welcome. Tenía mucho, sin escuchar, eres nueva. Es que no me dan brecha. No. Ay, pero nada, por lo menos está con nosotros. Los escucho todos los días. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Fiel oyente. Fiel oyente. Gracias. Este, concuerdo con Meg, realmente yo no lo veo mal. La biodiversidad ahora está bastante público, por así decirlo. Ajá. Y independientemente, los niños se van a dar cuenta tarde o temprano, o sea. Exacto. No es un tabú. Lo único que no forzar tanto las cosas, que lo pongan suave, porque es algo público y todavía hay muchas, o sea, hay muchas mentes cerradas. Ajá. Mira, y qué bueno, que así es. Sí, sí. No, y yo siento que también, o sea, mira, antes, creo yo, hace, bueno, creo yo no, es así. Hace muchos años, tuve a una persona salir del clóset por decir, y era, ay, Dios mío, fulanito. Entonces, ¿qué pasaba? No querían salir del clóset, vivían una vida falsa, le daba miedo ser ellos, etcétera, etcétera. Ahora, con el tiempo, gracias a Dios, se sienten más involucrados en un mundo que está hecho para todo el que puso, el que nos creó aquí, ¿entienden? Y nos puso con todas estas cosas para uno poder simpatizar y empatizar con este, con todo tipo de personas, ¿tú entiendes? Y no juzgar, y si son buenas personas, ¿entiendes? Excelente. Si son malas personas, a mí no me importa cuál sea su preferencia sexual, sino si es buena persona, ¿entiendes? No le quitan ni les restan. Claro, esa es la esencia. Bueno, buena persona, mala persona, después lo demás, que te gusta el azul y te gusta el rojo, ya, es diferente. Bueno, hasta aquí ha llegado el Coffee Break, gracias a todos por participar. Y no se muevan de ahí, porque esto no se acaba. No se acaba, señores. Entonces, cuando regresemos, ha llegado el momento del directo. Mírenla ahí, con todo su glamour. J-Lo, miren su mano. Oh, wow. Wow, 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 J-Lo, qué mano. Ay, aquí está J-Lo con un viaje de dinero que puede ser tuyo si llamas al 809-289-0100. Y mientras tanto, good music, ¿verdad, Langers? No, bad music. Good music.